Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos ustedes, en esta bonita mañana, pues tenemos conferencia, del ciclo de conferencias que están ofreciendo los integrantes del Cuerpo Académico de Investigación y Creación Musical de la Facultad de Villas Artes, del que el doctor Mauricio Beltrán, pues es nuestro líder, sí, fue el que motivó la idea y nos ha llevado a un puerto con toda esta empresa, entonces, pues, por parte del Cuerpo Académico, por parte de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, por parte de la Facultad de Villas Artes, tanto del Campus Querétaro como de San Juan del Río, sí, de Cadereyta, pues les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Agradecemos la presencia, pues, de alumnos, maestros e invitados, siempre está apoyándonos la maestra Laura Chávez Blanco, a quien le mandamos desde aquí un caluroso y fuerte saludo, maestra, muchísimas gracias, que está usted aquí con nosotros, siempre apoyando estas empresas, sí, el maestro José Luis Bautista, sí, que ya está por acá con nosotros, el maestro Guillermo Vargas también, sí, pues, muchísimas gracias, este maestro Guillermo, que está usted aquí con nosotros. Y, bueno, pues, en esta ocasión, el doctor Mauricio Beltrán nos va a dar una conferencia, charlas sobre la importancia de estudiar en el extranjero. Entonces, bueno, me voy a permitir leer una breve reseña, porque, pues, estaríamos aquí leyendo páginas y páginas de todo lo que ha hecho el doctor Mauricio. Él es Ph.D. en composición de Cardiff University en el Reino Unido, tiene máster en music en Mannes College en Nueva York, estudió composición con Arlène Sierra y David Loeb, y análisis musical con Humberto Hernández Medrano, con Carl Shaster y con D. Loeb y Robert Cookson. Sus obras se han presentado en Estados Unidos, España, Gran Bretaña, en México, en eventos como el Festival Internacional Cervantino, el Foro Internacional de Música de Música Nueva Manuela Enríquez, el Festival Internacional Callejón del Ruido, y el Ibero American Music Festival de Nueva York. Ha recibido comisiones por partes del INBA, el Sistema Nacional Fomento Musical, el Instituto Cretano para la Cultura y las Artes, The Alliance Institute en Nueva York. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran, primer lugar, en el Concurso Internacional de Composición para Cuarteto de Cuerdas, Nuestra América 2014. Segundo lugar, en la edición 2011. Primer lugar, en el Concurso Nacional Comisión de Obra por la Orquesta Sinfónica, 2009. En el 2012, su obra orquestal, Wuk Manik, fue escogida para representar a México en el International Rostrum of Composers de la UNESCO. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en la emisión 2012. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, emisión 2018. Desde 1997 es profesor e investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, desde donde produjo el programa de radio La Música al Descubierto. Y fundó el Centro Universitario de Creación Musical. Bueno, es coordinador de la licenciatura en composición para medios audiovisuales, y no solo coordinador, sino que él creó esta licenciatura. Sí, es líder del Cuerpo Académico en Consolidación de Investigación y Creación Musical de la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Doctor Mauricio, pues te recibimos con muchísimo gusto y con mucho interés. Ya estaremos aquí escuchando todo lo que tú nos quieras compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso, y muy buen día a todas y a todos. A mis colegas docentes y en particular a todos los estudiantes tempraneros que se encuentran aquí. Algunos estudiantes míos van a llegar más tarde porque tienen clase de deporte tempranito también a las 8. Ah, acá está el... les dio chance. Gracias, maestro. El maestro Gonzalo González es un maestro de cultura física y está presente. Ah, es un honor, maestro, que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Permítanme. Lo voy a hacer de esta manera. Muy bien. Así tengo más control aquí de todo. Bueno, entonces, quiero dar esta plática, así como lo dijo el doctor Alonso, una charla, conferencia. Va a ser así, más platicado y desde mi perspectiva va a haber... Quisiera compartir con ustedes algunas de mis experiencias porque yo creo que va a ser más fácil, más directo poder explicarles esto, que yo considero que es muy importante, pero a través de mi propia experiencia y de la... de colegas míos que... Que también pasaron por este tipo de experiencias y que coincidimos en muchas cosas. Pero a pesar de ser algo medio platicado, sí quisiera conservar así el esquema de conferencia de que voy a... voy a hacerlo completo, todo lo que necesito presentarles. Y luego ya al final, con mucho gusto, pues, me gustaría conocer sus opiniones o alguna duda que puedan tener. Bueno, de la importancia de estudiar en el extranjero, esta conferencia la tengo más dirigida a los estudiantes de música por obvias razones, porque esa es mi formación. Bueno, pero tengo la sensación de que hay estudiantes de otras áreas artísticas aquí presentes y les puede... les puede servir también algo de lo que se diga aquí. Muy bien. Bueno, ahí es un bonche de nombres de músicos, hombres y mujeres, todos mexicanos, muy importantes, de distintas épocas. Y de todas las áreas del conocimiento musical, ¿no? Daniela Liffman, pianista muy joven que han de conocer, Rolando Villazón, el gran cantante, Eduardo Mata, uno de los grandes directores de orquesta del país. Miguel Bernal Jiménez, ¿no? Compositores de distintas épocas. Pero todos ellos en común tienen que son quienes han forjado o han contribuido notablemente a forjar el ambiente musical y el quehacer musical en nuestro país. Hay muchos otros, ¿sale? Solo quise escoger así los que me empecé a recordar así rápidamente. Doctor Mauricio, perdón, nos escribe la maestra Laura, nos dice que no se ve la pantalla compartida. Yo sí alcanzo a ver los nombres, entonces no sé si sea nada más, digo, alguna cuestión en el dispositivo de la maestra Laura. Porque también me decía la maestra que de pronto no escuchaba mi voz. Perdón que hago esta pequeña pausa nada más para que estemos todos en la misma tonalidad. Yo sí alcanzo a escucharlos, a ver todos los nombres, pero no sé si, creo que sí los demás ven. Entonces, maestra Laura, probablemente sí algo de, concretamente de su dispositivo. Pido mil disculpas por la interrupción. Sí, continuamos. No, 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 sí, es bueno corregir estas cosas técnicas desde el principio. Me parece que sí se ve para, por ejemplo, maestro José Luis, sí, ¿verdad? Decías que sí se ve bien, ¿no? Ok, sí, a lo mejor es el dispositivo de la maestra. Bueno, voy a continuar, si hay algún problema me avisan, por favor. El maestro Ludwig Carrasco, que anda por aquí, Gaby Ortiz, gran compositora, Alejandro Escuer, uno de los grandes, bueno, flautista, pero también propulsor de la música contemporánea, Julio Estrada, pero también quise incluir a Ricardo Miranda, uno de los musicólogos más importantes del país, Horacio Franco. Bueno, todos ellos tienen en común, todos, todos, sin excepción, el haber realizado estudios en otros países, ¿no? Ahora, obviamente, cuando me refiero a estudios en el extranjero, me estoy refiriendo más concretamente a países donde las artes y la música son consideradas de gran importancia, las impulsan mucho y las promueven e invierten mucho dinero, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a esos países. En el caso de la música, pues, puede ser Estados Unidos, Alemania, o sea, muchos países de Europa, como Alemania, como Gran Bretaña, como Francia, Austria, pero también en América, Canadá, y en algunas áreas de la música, también puede ser Argentina y Brasil. Entonces, todos ellos, sin excepción, hicieron estudios largos algunos, otros no tan largos, otros en varias ocasiones. Entonces, durante esta presentación, pues, quiero tratar de entender o hacernos ver el por qué lo han hecho de esa manera. Bueno, México y sus áreas de oportunidad. México es un país de gran riqueza, de gran talento artístico, gran riqueza de todo, ¿no? De todo, recursos naturales, pero de recursos humanos. Sabemos que es un gran país. Y, sin embargo, pues, adolece de sus problemitas, ¿no? Que conocemos todos y este... Pero vamos a ponerlos un poquito más en concreto. Entonces, yo diría que los principales problemas que aquejan al arte en general y en concreto a la música es, pues, la falta de presupuesto suficiente, la falta de un interés por parte del gobierno, un interés genuino, ¿sale? Que no parezca que hay interés, sino que sea genuino. Y a lo mejor no es solo el gobierno, ¿no? También algunos sectores de la sociedad que no tienen el interés en el arte, en todas sus manifestaciones. La infraestructura y el rezago educativo. Miren, en cuanto a rezago educativo, por ejemplo, por poner un ejemplo, algo que todos conocemos aquí en la facultad, los docentes y en todas las facultades de la UAC, es el diseño educativo por competencias, el diseño curricular, cómo diseñar programas educativos basados en competencias. Este enfoque inició en Estados Unidos en los 70's, durante los 70's se consolidó y las escuelas adoptaron esa manera de diseñar las currículas. Sin embargo, en México, esto se empezó a consolidar hasta el 2007. Un poquito antes, en el 2004, empezaron los primeros pasitos, pero ya en el Plan Nacional de Desarrollo de 2007-2012, ahí queda claramente establecido y ya una vez que queda ahí establecido, pues se emana para todo el país, poco a poco va emanando hasta llegar a todo lo que es la educación pública de nuestro país. Claro, también hay que pensar que algunas instituciones educativas que son privadas y que tienen sus propios planes de estudio, probablemente empezaron antes a diseñar la currícula por competencias. Pero entonces, la diferencia de tiempo es muy grande, es muy grande y, pues desgraciadamente, eso sucede en muchos ámbitos. Les comento que yo hice mi maestría, hice mi licenciatura primero en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México, inmediatamente terminando, en el 91, ya hace muchos años, en el 91 me fui a hacer la maestría a Nueva York. Durante ese tiempo que estuve ahí, que hice la maestría y todavía me quedé un par de años más haciendo algunos trabajos de composición, pues veía yo todos los avances tecnológicos y educativos que había ahí y dije, bueno, ahora que regrese a México, pues ya los seguramente van a estar ahí, pero pues no, no es cierto, ¿no? O sea, regresando a México todavía pasarían muchísimos años para que esto se implementara. El presupuesto, pues sabemos que no es, nunca es suficiente o no está bien distribuido para que cause un impacto y abarque a la mayor cantidad de músicos y de artistas y de público. La tabla esta es muy fidedigna, pues son datos reales, y se refiere a presupuestos federales en distintos países del mundo, presupuestos federales dedicados únicamente a música, no nada más, no hay general arte y cultura, esos son dedicados a música. Y podemos ver a la izquierda en millones de dólares, Francia 307 millones de dólares, luego Inglaterra 227, y a la derecha la población que tiene, ¿no? También en millones de personas 66.8, Francia, Inglaterra 53. Estos datos es complicado poder compararlos con México porque no tenemos mucha medición tan precisa como han hecho otros países, pero sí la tenemos en algunas cosas, y eso yo lo puse aquí abajo en verdecito, en el recuadro verdecito. Estos tres países que incluyen a México, ese es el presupuesto que destinan, ahora sí, a arte y cultura. Ahora sí los podemos comparar los tres. Entonces, Alemania, para su población de 83 millones de habitantes, destina 10.027 millones de dólares para arte y cultura. Ahora, Inglaterra 3.055. México 622 en el 2017. Entonces, todos están más o menos 2016-2017. Y México para una población de 127 millones. Entonces, es mucha la diferencia, es enorme la población y muy poquito presupuesto federal. También hay que recordar que la mayoría de estos países que son potencia en la música y en el arte, no solo es las aportaciones federales o estatales, sino que también la iniciativa privada y también muchos millonarios que hacen sus aportaciones en beneficio de estas actividades. Entonces, es todavía más. Eso en México no pasa mucho, es muy raro. En este, este es el presupuesto del 2020, destinado a arte y cultura, 13.000 millones de pesos. Pero ahí este Eduardo Cruz Vázquez, que es un analista, es un periodista, analista de la economía cultural, dice de esos 13.000 millones habrá que descontarse unos 6.000 millones para servicios laborales. Y pone que son intocables. ¿No? O sea, hay que destinarlos. Y otros 7.000 millones de pesos habrán de cubrir gastos de operación, como agua, predio, luz, mantenimiento, oficinas, vehículos, etcétera. Y el pago de programas sustantivos. Hay programas así federales que, pues, muchos del FONCA, que esos ya se tienen que pagar. ¿No? Entonces, es un análisis ya más detallado de a dónde, o sea, cómo se gasta esto, que pudiera parecer una cantidad considerable. De hecho, lo es. Pero, sin embargo, se dispersa, ¿no? En algunas cosas no tan directas. En cuanto a infraestructura, bueno, es algo de lo que, pues, podemos notar mucha diferencia con estos países. ¿No? Los tamaños o el acervo que tienen nuestras bibliotecas es pequeño en comparación a muchas de ellas. Les voy a mostrar solo como un caso, porque yo lo conocí cuando estudié en Nueva York. Yo estaba en Maness College y ahí teníamos nuestra biblioteca especializada de música. Pero existen estos consorcios de bibliotecas donde tú puedes ir a otras bibliotecas de otras universidades y entras con tu misma credencial y puedes sacar libros y partituras. Esta biblioteca es de la NYU de la Universidad de Nueva York. Es impresionante. O sea, ese edificio que ven ahí, de 12 pisos, todo él, todo él, es biblioteca. Y tiene cuatro millones de volúmenes, 1.2 kilómetros lineales de archivos y tiene una colección de música y medios enorme, que es el Avery Fisher Center. Yo recuerdo que son dos o tres pisos solo de música. Impresionante. Y todo para que tú lo camines, veas manuscritos, veas libros, veas partituras. No es necesario que tú les solicites, me puede prestar tal libro. Los anaqueles están abiertos. Y eso a mí me encantó. Para mí era nuevo. Anaqueles y anaqueles abiertos. Y entonces descubrí un chorro de música nada más de caminar y de ver. Yo buscaba algo en particular, pero terminaba sacando muchos más libros y partituras de los que había ido. Entonces es un ejemplo de lo que es muy difícil competir en México. Muy difícil competir. Y países que tienen un presupuesto muy fuerte para las artes, para la música, para sus universidades, pues la mayoría de las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, van a tener sus bibliotecas muy, muy completas, muy grandes y muy avanzadas. No nada más serían los libros en físico. Sabemos perfectamente en esta era que sobre todo ustedes jóvenes son los expertos en cómo encontrar los acervos digitales, información digital más rápidamente. Hay que aclarar una cosa. Ya cuando eres investigador, digamos, a nivel universitario y también los chicos que van entrando a las maestrías y doctorados, pues se dan cuenta de que el Google, buscar en Google y en Wikipedia, pues ya no es suficiente. Obviamente ya eso son para búsquedas así generales y no muy fuertes, ¿no? No muy precisas o concretas. Y entonces existen bases de datos como sería la RILM, la RISM o Music Index, el mismo Oxford Music, que es el derivado de la enciclopedia Grox. Todas estas son bases de datos. Todas cuestan mucho dinero. Lo sabemos bien porque tuvimos la fortuna de estar suscritos a la RILM por un par de años. Son 100 mil pesos al año, ¿no? O sea, es... Hay que tener mucho interés en eso para poder... Mucho interés y mucho dinero para poder pagar una suscripción así. El asunto es que, pues, una universidad pública de los estados en México le cuesta mucho dinero poder pagar algo así. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer la diferencia de estos países con lo que nosotros podemos conseguir, ¿no? Y además, muchas de estas bibliotecas tienen no una base de datos, tienen cuatro o cinco que son especializadas en artes y en música. Entonces, eso empieza a ser un problema cuando tú estás haciendo investigación y estás tratando de que tu investigación tenga un perfil internacional. Empiezas a estar en desventaja y tienes que ver las maneras. Siempre vemos las maneras, ¿no?, de conseguir material, pero sería mucho más fácil si tuviéramos acceso a esas bases de datos. Ahí en Nueva York, otro caso es esta biblioteca muy bonita que está en Lincoln Center y es la biblioteca para las performing arts. Es solamente para eso. O sea, contiene la colección más grande de artículos, referencia, libros y partituras de danza, teatro, música y cine. Y documentos históricos, pues, un chorral. Y esta está abierta al público en general. No hay que ser estudiante ni profesor. El público en general, todos entran ahí, sacan lo que necesiten. Entonces, es uno de varios ejemplos que hay. Bueno, algo que en inglés pues llaman exposure, ¿no? Que es la ventaja que da pasar por lo menos una temporada o poder hacer un grado en alguno de estos lugares es que te estás expuesto a las manifestaciones del arte pues del mayor nivel, ¿no? Bueno, hay de todos los niveles, pero siempre hay conciertos, eventos, teatro, danza, conferencias, todas del más altísimo nivel. Y pues uno está ahí, uno está estudiando y tienes la posibilidad de poder asistir a estos eventos. Algunos son caros, pero como estudiante siempre hay descuentos o regalan boletos. Yo me acuerdo en la Escuela de Música llegaban los lunes boletos para la Filarmónica de Nueva York o para la ópera, el Metropolitan Opera. Algunos boletos para estudiantes, pues, ahí rápido era conseguir el boleto. Y entonces, el estar ahí, yo recuerdo el doctor Alonso Hernández en un par de ocasiones lo he oído decir si estás ahí, tienes que estar ahí para que sucedan las cosas. Me acuerdo que lo mencionó en algunas conferencias que él presentaba y eso es bien importante. Si tú estás ahí, pues, te va a suceder, ¿no? Si no estás, no va a ser posible. Entiendo también que son otras épocas y que, como muestra, tenemos esta conferencia a distancia, ¿no? Son otras épocas, puedes estar lejos, pero, bueno, sabemos también que no es lo mismo estar realmente en la sala de conciertos físicamente que a distancia. Entonces, me permití, este, bajé de este lugar, Escribeth, Escribeth, que tiene un acervo ahí de muchas cosas y encontré algunos en New York Times. El primero que me encontré es de este, de 2011, y era nada más para mostrarles lo que sería, lo que muestra el New York Times en la página de arte, este, de los domingos, me parece. Entonces, son páginas y páginas de, pues, de anuncios y de muchos artículos. Y siempre hay anuncios de lo que se está presentando. Entonces, acá a la izquierda, pues, de un festival, White Light Festival, donde ahí podemos ver al director Eza Pekka Salonen dirigiendo la Philharmonia Orchestra. Y acá a la derecha, pues, las siguientes óperas que se estarían presentando en el Metropolitan Opera House, ¿no? Entonces, esto es todo el tiempo. O sea, así como está en este periódico, está todo el tiempo, todo el tiempo hay espectáculos de danza con las compañías, algunas de allá y otras que son invitadas, muchos otros eventos. Todo esto, pues, es de Broadway. Sabemos que, pues, ahí está, en Nueva York, Broadway. Entonces, todas las obras de teatro de Broadway y de fuera de Broadway están, están ahí, pues, siempre, siempre hay obras importantes que están años y años presentándose y que los boletos, si bien son caros, siempre, repito, pues, hay manera de conseguir boletos baratos, ¿no?, para estudiantes. Y más, más, hay de la Filarmónica de Nueva York. Eso es lo que se está presentando aquí con el director, el que ya murió, Kurt Mazur, pero fue el director que estaba cuando yo estudié ahí, ahí él ya llevaba, apenas empezaba y estuvo varios años. Y acá a la derecha siempre hay jazz, siempre hay jazz todo el tiempo en Nueva York, ¿no? Este es el jazz, digamos, de sala de conciertos, el Lincoln Center, son las... pero siempre hay los antros de jazz, pues, están perfectamente ubicados más al sur de la ciudad, que son pequeñitos, pero son donde oyes el jazz de verdad. Yo recuerdo que la primera vez que fui a uno de esos conciertos en... Uno es el Blue Note, que ese es como... ya es el más famoso, pero hay otros como el Village Vanguard, que son más para especialistas y así, y la primera vez que fui, te sientas, te puedes pedir tu copita de vino, este... pero nadie platica, nadie, absolutamente nadie. Tú ves todas las mesas, está lleno de gente, tomando su vinito, oyendo el jazz, y nadie está platicando. Y yo decía, ¿por qué no platican? No, porque están escuchando, están escuchando. Entonces ellos, el mismo público, aprecia mucho el nivel de jazz, y todo lo que sucede con el jazz, y lo trata de absorber al máximo. Entonces se ve mal que platiques, este... A mí me callaron un par de veces en lo que ya entendí, que no, pues no platicas en esos lugares. Bueno, entonces, esa... se los quise mostrar, porque es la cartelera que todo el tiempo está sucediendo, todo el tiempo, no hay un mes que no haya cosas importantes. Y aparte, aparte, está la cartelera de las universidades y de las escuelas, que esa no necesariamente sale en los periódicos, pero te enteras de alguna manera, y esas carteleras también son muy impresionantes, ¿no? O sea, ir a conciertos a la Juilliard School, o a Manes, o a Manhattan School, y muchas otras. En Guayú, ¿no? Todas las universidades. Columbia University, que también está ahí. En Nueva York, todos esos, pues todo el tiempo están con conferencias y conciertos. Personalidades que inspiran, o sea, yo siento también que algo de lo que aprecio más de mis épocas en el extranjero fue haber conocido a grandes personalidades que lo que hicieron es inspirar y motivarme para hacer música y hacerlo lo mejor que se pueda y regresar a mi país y hacerlo lo mejor que se pueda. Muestro algunos, porque afortunadamente es todo el tiempo, pero muestro algunos que me impactaron especialmente. Bueno, Daniel Barenboim, lo conocen, es una de las personalidades de la música más importante, es pianista primero y luego se convirtió también en director de orquesta y que tiene la East-West Divan Orchestra, que es de puros jóvenes palestinos e israelíes. Él siempre está viendo la manera de llevar un mensaje de paz al mundo. Entonces, Daniel Barenboim es no solo un gran músico, sino que es un gran promotor de la paz y de la concordia en el mundo y lo mismo, él es judío, Daniel Barenboim, argentino judío y muy amigo de un gran escritor palestino, Eduard Zaid, que murió de cáncer unos años después de lo que yo estuve ahí. Eran grandes amigos, pero pues uno palestino y uno israelí y era padrísimo porque hicieron una plática en la Universidad de Colombia y así en el escenario no había nada, solo quitaron todo y en el escenario solo había dos sillas, una mesita con dos vasos de agua y ellos dos y se pusieron a platicar y éramos doscientas personas escuchando esa plática principalmente sobre Wagner pero hablaban de muchas otras cosas, ¿no? Porque pues ambos son mentes brillantísimas de la cultura. Entonces fue una delicia y lo recuerdo mucho porque no me ha tocado, no suceden estas cosas seguido, ¿no? Luego ellos sacarían un libro después de que empezaron a hacer mucho de estas pláticas, sacaron este libro que a lo mejor algunos conocen, está traducido o no sé, sí, está traducido al español y es un gran libro pero eso, verlos platicar por dos horas a estas dos mentes brillantes fue algo de lo mejor que yo he vivido y luego ya salen y es impresionante también ver que la gente que tiene mayor impacto en el mundo, los grandes artistas y músicos en realidad son muy humanistas, son muy accesibles y entonces tú te acercas y los saludas y te platican, o sea, eso también para mí fue algo nuevo, verdad, porque ha cambiado un poco pero cuando yo era estudiante de licenciatura los grandes, grandes en México la verdad no quería platicar mucho contigo, era una actitud un poquito prepotente en general, este, eso creo que ha cambiado pero yo cuando llegué allá a Nueva York y empecé a conocer a esta gente dije, bueno, pues sí, es que ¿por qué? ¿por qué tendrían que tratar mal a los estudiantes, a los jóvenes? ¿en México por qué es así? No entiendo y bueno, esto fue ya cuando hice el doctorado a partir del 2005 al 2008 yo estaba en Gran Bretaña haciendo mi doctorado y uno de mis ídolos compositores es Henry Dutille que fue un compositor francés que vivió 93, 94 años, ahí ya estaba muy grande en Europa les encanta la música de Dutille es padrísima si no conocen les recomiendo oír tal vez Metábolas es una de sus obras más impactantes para orquesta pero tiene muchas el caso es que yo empecé antes de este evento que organizó la BBC yo empecé a estudiar mucho la música de Dutille porque me encantaba y empecé a sacar de la biblioteca sus partituras empecé a sacar más y ahí tú puedes puedes sacar partituras por cuatro meses ¿sale? mientras nadie más las pida tú puedes tener partituras en tu casa cuatro meses entonces yo sacaba sacaba y no regresaba porque todas las estudiaba yo en mi casa cuando organizaron este evento una semana antes me llamaron de la biblioteca este Mauricio Beltrán tenemos aquí registrado que tiene usted todas estas partituras sería tan amable de regresarlas porque las queremos poner en display para este evento de Dutille y pues claro entonces son esas partituras esas andaban en mi casa porque de veras me volví fan de la música de este gran compositor y este evento fueron tres días dedicados a la vida y obra de Dutille tuvimos la fortuna de tenerlo ahí de platicar con él y todavía fue más allá porque se le ocurrió a quien llevaba el departamento de composición en Cardiff nos pidió a todos los que quisiéramos escribir una pieza musical para juntarlas todas y empastarlo en piel y hacerle un regalo al maestro Dutille y este bueno pues nadie quiso pasar dejar pasar la oportunidad todos hicimos una pieza en honor al maestro Dutille y fue muy emotivo el momento en que le regalamos ese volumen bien grande y empastado súper elegante entonces ahí estoy ahí estoy yo ya hace unos ayeres con compañeros del departamento de composición de maestría y doctorado y Dutille está viendo abajo porque él no sabía bien qué cara poner y dijo bueno voy a hacer como que estoy viendo mis partituras entonces por eso por eso se ve así y otras personas con eso termino esta sección era John Tyrell el doctor John Tyrell que ven arriba él él fue el editor en jefe de la enciclopedia más importante del mundo de música que es la Groves la enciclopedia Groves él por muchos años fue el editor en jefe y cuando yo estuve en Cardiff en Reino Unido él nos daba un seminario de composición a los a los que hacíamos maestría y doctorado y y fue padrísimo conocerlo y pues es una eminencia una eminencia este señor es especialista en Janacek o fue porque murió hace unos años pero era el especialista más importante en Janacek constantemente él viajaba a República Checa para hacer sus investigaciones y yo tampoco hice gran amistad con él no no era eso pero sucedió algo 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 que no 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 pensé que me fuera a pasar que ya estaba yo a punto de regresarme a México para continuar el último año del doctorado porque a mí me habían dado beca de tres años pero ya el cuarto pues ya no tenía beca era imposible vivir ahí en Gran Bretaña nada más así entonces me regreso a México ya nada más para escribir la tesis y cuando él supo que yo me regresaba él la gran eminencia porque era la gran eminencia pues se acercó a mí y me me dijo pues sé que te regresas con gusto si quieres yo este puedo asesorarte en tu tesis quiero quiero que sepan que a nivel doctorado allá en Gran Bretaña te dejan muy solito no no es que estén tus asesores sobre de ti de hecho mi asesora de la tesis era otra persona pero y él me dijo yo no soy tu asesor pero con gusto debido a que no es tu lengua materna el inglés este pues a mí me gustaría revisarlo y te puedo dar algunas observaciones si quieres y entonces él me llevó de la mano sobre todo en todo lo que era la sintaxis y cómo cómo explicarlo todo muy bien desinteresadamente y entonces son las cosas que pues que si estás ahí te suceden te suceden de gente pues muy impresionante con ganas de ayudar ahorita quiero hablar un poquito más de eso de las ganas de ayudar que para mí pues fue muy importante ver allá y acá abajo a muchos de mis estudiantes de repente les suelto el nombre de Carl Schachter y de hecho llevamos muchos libros escritos por por él de Harmony and Voice Leading y de Contrapunto y ha escrito cientos de artículos él es especialista en análisis Schenkeriano entonces las mejores clases que yo he llevado que yo he tenido en mi vida de lo que sea de lo que sea han sido las de el maestro Carl Schachter impresionante las toda la cultura que él tenía el conocimiento tocaba el piano endemoniadamente entonces podía ejemplificar al piano pero eran clases de análisis y luego teníamos que hacer nuestro análisis entonces Carl Schachter fue muy importante para mí y sigue siendo porque las teorías que él ha ayudado a diseminar por Estados Unidos y por Europa que vienen de Schenker son las teorías más importantes de la música en el siglo XX entonces quiero decirles que cuando yo llegué a Manes y estudié con él y con otras personas yo sabía muy buena armonía según yo ¿verdad? lo que había aprendido en la escuela superior de música pero sabía todavía tomé clases particulares muchos años con Humberto Hernández Medrano porque yo quería llegar muy bien preparado a Nueva York y Humberto Hernández Medrano gracias a él yo pude hacer un excelente examen de admisión en la parte de teoría en Manes pero cuando empiezo a tomar clases de análisis Schenkeriano empiezo a entender la música de una manera totalmente distinta y fue o sea no exagero o sea no quiero exagerar fue una revelación para mí y a partir de entonces yo enseño la música y la entiendo de una manera muy distinta que tiene que ver con los niveles estructurales en que debemos escuchar una pieza musical al mismo tiempo y eso yo lo aprendí afortunadamente caí en Manes Manes era el centro más importante de análisis Schenkeriano de todo Estados Unidos yo creo que del mundo era en ese momento el lugar más importante yo no sabía a mí me hablaban de estas personas y análisis de Schenker yo no tenía idea pero una vez que empecé a entender pues ya no lo solté y para mí es algo muy importante y aquí a la derecha está un pianista muy importante que graba con Deutsche Grammophon Murray Peraya que él estudió ahí en Manes cuando uno lee que da clases magistrales él da muchas clases magistrales de piano en el mundo siempre se detiene un buen rato a que los alumnos entiendan lo que están tocando a ver, a ver espérate estructuralmente si sabes qué está pasando en la pieza porque si no por más dedos que tengas no se va a entender la música como debiera entonces él aplica el análisis estructural de Schenker también a la ejecución que es como debería de ser entonces este esas son personalidades que a mí me inspiraron y entonces yo siento que cualquier estudiante que se vaya a estos lugares a lugares similares va a regresar pero con un bagaje que no se le va a olvidar nunca y que le va a ser de mucho provecho por otro lado aparte de todo lo que aprendes en la escuela o en los conciertos pues sin querer queriendo aprendes también lo bueno de la cultura en la que estás situado ¿no? este y ellos aprenden también de la nuestra ¿no? la gente que convivió conmigo pues también este a través de mí y eso es bien bonito también poder llevar lo que es lo que es México para estos países que conocen muchas veces conocen muy poquito de México entonces es muy padre en el doctorado yo vi una masterclass sobre silvestres revueltas la mayoría no había oído hablar ese nombre nunca imagínense a nivel doctorado pero es que pues México para muchos de ellos está muy lejos en cuanto a a enlace cultural musical entonces muchos de mis compañeros quedaron muy fascinados por la música de revueltas entonces eso está padre que tú también puedas llevar lo que es tu cultura pero ya que estás ahí empiezas a absorber las cosas que ellos hacen y este tanto de Estados Unidos como de como de Gran Bretaña pues que fueron los casos que que yo conocí pues aprendí a enamorarme de muchas maneras que ellos tienen de mucha de su idiosincrasia que es muy distinta a la nuestra en muchos aspectos otras cosas no tanto por ejemplo la cultura gastronómica en Gran Bretaña pues no no hay no hay prácticamente no existe y ahí sí México le dice con permiso mira mira lo que nosotros sabemos hacer pero en otras cosas indudablemente son para inspirar a cualquiera se me ocurrió mostrarles esto esto fue de las olimpiadas de Londres en 2012 a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan haber visto la ceremonia de apertura el encendido del pebetero no sé no sé si bueno el maestro Gonzalo González tal vez tenga esto presente pero muchos de nosotros digo a mí me encanta cuando tengo chance de ver este tipo de eventos pero fue muy muy interesante no sé si se acuerdan que siempre en las olimpiadas avisan quién va a encender el pebetero pero en estas de Londres lo mantuvieron en secreto no dijeron quién iba a encender el pebetero entonces todos todos los especialistas en deporte y en la televisión en los periódicos decían quién va a ser David Beckham o Andy Murray o Hamilton quién porque tienen un chorro de deportistas así de alto nivel bueno lo mantuvieron en secreto resulta que este lo que pasó es esto este deportista ya mayor bueno primero David Beckham en efecto le pasó la antorcha a este señor que es Steve Redgrave este que ganó muchas medallas antes yo no lo conozco y él le pasa la antorcha a un grupo de siete jóvenes promesas del deporte entre 16 y 19 años que pues para el mundo el mundo entero pues decían y estos chamacos quiénes son este pues es que era muy claro para para mí bueno yo lo había vivido del 2005 al 2008 yo lo viví y ahí me quedó más que claro para la cultura británica los niños y jóvenes son la prioridad o sea todo es para ellos porque ellos pues sabemos que es el futuro entonces todo 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 lo ellos son los reyes o sea todo pero hablo desde bebecitos hay una cultura de tratar a los bebés este con el mayor cariño posible y aplaudirles todos sus esfuerzos que hacen y todo eso es así algo cultural este y hay rampas yo me acuerdo que había rampas para que tú fueras con tu carriola y tu bebé en todos lados había rampas no había un lugar sin rampas este y este momento causó hasta descontento en muchos de los que estaban narrando el evento decían pero por qué por qué por qué a estos desconocidos entonces yo entendí que ellos no estaban comprendiendo la importancia que para los británicos son sus jóvenes claro todos estos eran ya tenían muchos años de haber logrado cosas importantes en el deporte pero en el deporte de jóvenes y son los siguientes ellos serían los siguientes olimpistas ya entrados en este tema de las olimpiadas de Londres no sé si se acuerdan hubo un espectáculo también medio inusual todas estas como enfermeras y doctores y camas de hospital hicieron todo un espectáculo enorme que también la gente dijo bueno qué es esto pues estaban rindiendo tributo a su sistema nacional de salud que es el ANHS National Health Service es como nuestro seguro social este LIMS acá en México pero yo lo viví o sea a mí no me lo cuentan y con esto pues yo lo lo confirmé los británicos están sumamente agradecidos y orgullosos de su sistema de salud ¿por qué? porque es verdaderamente abarca a toda su población no sólo a su población sino también a los que llegamos ahí una temporadita porque este el tiempo que nosotros estuvimos mi esposa y yo ahí dio ahí nació se embarazó y nació mi segundo hijo y estuvo todo todo el tiempo bajo el cuidado del NHS de enfermeras que visitaban a mi esposa con regularidad iban viendo cómo iba el embarazo hasta que luego este dio a luz en un hospital muy importante bueno muy completo quiero decir muy grande allá todo gratis todo totalmente gratis no pagamos un peso una libra nada absolutamente nada este las medicinas si tú te enfermas cuando yo estuve ahí si me enfermaba iba a la clínica y te recetaban pues cualquier te recetaban la medicina lo que necesitaras y costaba tres libras ¿no? o sea como unos 70 y algo pesos 80 pesos eso cualquier medicina que te recetaran costaba eso pero le fueron bajando le fueron bajando y pasaron por dos libras una libra y luego ya el último año este por reformas que estaban haciendo lo hicieron totalmente gratis entonces todas las medicinas que tú necesitaras eran totalmente gratis entonces este esto pues si me pone a pensar en esas áreas de oportunidad que todavía tiene nuestro país cuando nosotros nos sintamos orgullosos de nuestro sistema público de salud va a ser otro México ¿no? yo confío que algún día suceda pero es eso y es muchas otras cosas como veíamos el deporte también bueno ahora este entonces yo les platiqué pues mis experiencias por qué para mí fue muy importante lo que yo recuerdo que que pude aprender ver allá que no es nada más la escuela no es nada más la escuela es muchas otras cosas este entre ellas es también conocer muchas culturas no nada más la del lugar donde estás porque llega gente de sobre todo si estás en un lugar cosmopolita pues llega gente de todos lados del mundo y eso te obliga a saber cómo platicar y llevarte y hacer proyectos con distintas culturas y con el que viene que viene de Corea y con el que viene de Inglaterra y el que viene de África y entonces lo que te da es también un aprendizaje de tolerancia que es muy importante creo yo para pues para todo el resto de tu vida todas tus actividades va a ser importante tener ese ese entendimiento con la gente a pesar de que sea gente que tiene otro bagaje cultural otro conocimiento entonces eso era muy importante ahora ya más más dedicado a cómo hacerle para estudiar fuera o qué qué sería bueno yo considero que nuestros estudiantes estudiarán o en qué programas este pues sería sería así pues hay hay becas para un chorro de programas que pueden ser cursos diplomados estancias grados posgrados este y muchos muchos de nuestros estudiantes buscan opciones en línea que ahorita pues se han multiplicado por la pandemia hay un chorro de opciones en línea que se las que son son muy importantes este y les quería mostrar esto también hace poquito conocí al maestro Guillermo Villarreal que es este es amigo del doctor Alonso él está en la Universidad Autónoma de Nuevo León y platicamos un poquito porque él es del consejo artístico de la Pierre Montau School eso está en Maine es una escuela para directores de orquesta y atrilistas muy importante que abre todos los veranos y él me platicaba que hay opciones de financiamiento para estudiantes de todos lados del mundo y que él está viendo la manera de que más estudiantes mexicanos puedan irse becados en el verano a esta escuela los festivales de verano allá son son una una maravilla en realidad porque estás en el campo y todos los días estás haciendo música y montan obras y obras y obras y siempre hay público para los conciertos y reciben masterclases y en este festival en particular el Pierre Montau como este director fue quien estrenó la consagración de la primavera de Stravinsky en 1913 siempre por tradición el último día cierran tocando esa obra todos los los jóvenes que estudiaron en el curso a esperanza déjenme déjenme ver si funcionan estas cosas acá está ahí luego si tienen chance chequen esta página monteuxmusic.org también les puedo pasar al rato los enlaces aquí por el chat pero esas son las cosas que cuando uno es estudiante dice ay pues se ve padrísimo pero pues no es alcanzable para mí o sea yo cómo voy a poder acceder a algo así pero hay opciones de financiamiento y hay becas o sea él me platicó este maestro Guillermo de algunos alumnos mexicanos que han becado completito o sea los aviones la estancia todo absolutamente todo bueno bueno los los sitios ahorita de internet considero que son los los que agloban la información más vigente y fidedigna para becas y otros apoyos son estas no la la amexif o agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo este es de la secretaría de relaciones exteriores este siempre hay se muestran las ofertas de grados y posgrados cuando digo grado me refiero a licenciatura este grados posgrados que serían maestrías y doctorados y el nivel y disciplinas son de acuerdo al país generalmente estas becas son las que los gobiernos de esos países están ofreciendo a estudiantes mexicanos este y entonces hay que hay que hay que buscar un poquito buscar su disciplina y buscar el país a donde quisieras ir y ahí están las becas la fulbright comexus comisión méxico eeuu para el intercambio educativo y cultural esas becas fulbright son muy muy famosas muy famosas desde hace décadas te pueden dar hasta 25 mil dólares anuales para para tu colegiatura y lo que necesites o sea ellos te dan la lana tú les dices para qué necesitas y te la dan en todas las disciplinas nada más que aquí sí sólo sólo es para posgrados este quiero aclarar una cosa yo los estudios que hice bueno ahorita mejor la siguiente diapositiva pero no va a seguir bueno entonces la fulbright este es muy muy buena opción revisar luego totalmente dirigido a artes son las becas del fonca de conacyt fonca conacyt o sea entre los dos otorgan estas becas que son sólo para posgrados artísticos pero en todas las disciplinas y en multidisciplinas también y este ahí hay que entrar a la página y estar esperando cuando salga la convocatoria porque está cerrada o sea no no ves puedes ver la convocatoria del año pasado pero ves que está cerrado y de repente ya abren es es anual pero no abre exactamente siempre en el mismo momento y dan hasta doscientos mil pesos anuales también las hay apoyos de la organización de los estados americanos tienen son de países que son pertenecientes a esta organización son para grados y posgrados y ahí hay diversos tipos de apoyo en este en este lugar que se llama becas sin fronteras ellos lo que hacen es recopilar información que obtienen de todos estos lados entonces este eso es lo que va a pasar si entran ahí van a ver como en un mismo lugar un chorral de de becas pero que en realidad los direccionan a todos estos lados este estas becas de PRODEP sí que es el programa para el desarrollo profesional docente que conocemos los maestros acá en la universidad este este solo para profesores este lo pongo porque fue fue mi mi experiencia yo obtuve una beca de PRODEP para poder hacer mi doctorado en el 2005 entonces este ofrecen eso se llaman apoyo para estudios de posgrado de alta calidad y entonces este es solo para profesores de universidades públicas y pues tienes que cumplir con ciertos requisitos pero básicamente es que te tienes que conseguir como en todas las becas la la admisión a ese lugar tienes que conseguirla mientras estás tramitando la beca y tiene que ser junto con pegado o sea te dan la beca si consigues la admisión y por otro lado a veces esas admisiones están condicionadas a que si tengas el apoyo financiero entonces tienes que jugar ahí con las dos cosas como al mismo tiempo y oportunidades WAC bueno somos una universidad estatal no tenemos tal presupuesto como para ofrecer becas de posgrado en otros países sin embargo hay un muy bonito programa de movilidad académica que se les recomiendo que lo que lo busquen en las páginas de la WAC movilidad académica este y a lo que se refiere es que ustedes como estudiantes una vez que tengan realizados el 50% de los créditos de su licenciatura este bueno aquí aquí los conozco yo creo que también es para posgrados puede ser pero la parte que yo conozco de esta es cuando estás haciendo tu licenciatura una vez que ya hiciste 50% de créditos este ya ya eres elegible para poder tramitar esto y tienen movilidad para que te vayas a hacer un periodo escolar o dos periodos escolares alguna otra institución nacional o internacional que ofrezca un programa educativo similar al que estás cursando porque la idea es que vas a llevar materias allá que cuando regreses pues te las van a revalidar y este o te las van a convalidar con algunas de tu plan de estudio para que ya no las tengas que llevar porque ya las llevaste en esos lugares hay apoyos económicos no los hacen públicos porque depende de muchas cosas y depende de si te lo da tu facultad depende de si te lo da alguna otra dependencia de la de la UAC que también se puede llegar a dar este nunca está de más hacer una visita a rectoría y platicar del proyecto que tienes de movilidad y probablemente si está en sus manos te pueden apoyar directamente de rectoría con algo y este ofrece convenios con instituciones nacionales e internacionales lo padre de esto es que donde tengan convenio por ejemplo en internacionales tú te puedes ir a España a Italia que también tienen convenio Alemania este si tienen convenio no pagas tú la la colegiatura en esos lugares ¿vale? si no tienen convenio si tú quieres ir a otra institución donde no haya convenio con la UAC entonces sí serías responsable de pagar tu colegiatura este entonces o sea no no se compromete la UAC a decirte nosotros te pagamos tu avión y tu estancia pues no no sé no podrían no podrían tenemos presupuestos muy limitados pero si tienen abierto esto de que si tienen apoyos económicos nada más cuando ya ustedes estén en la posibilidad de tramitar algo así es el momento de tomar este la iniciativa y pedir más información y ver en qué te pueden ayudar este y el responsable de cada cada facultad tiene un responsable que se vincula con esa oficina de movilidad académica y en nuestro caso es el maestro José Olvera que es nuestro secretario académico esa oficina de movilidad académica desde siempre la ha manejado muy bien este muy atinadamente Adriana Medellín que es hermana de la maestra Cristina Medellín de danza que conocemos y este se la sabe de todas todas si puedo dar algunos consejos uno es decirles que yo nunca nunca pagué dinero para mi maestría ni afortunadamente para mi doctorado no hubiera tenido el dinero o sea no lo hubiera tenido porque este la maestría eran colegiaturas al año de 250 mil pesos cada año 250 mil pesos este el hecho de que de que yo también me fuera a hacer una maestría fue también por porque mi papá siempre desde que éramos estudiantes de prepa nos hablaba de la importancia de estudiar en el extranjero yo en ese tiempo no no le entendía muy bien pero siempre estuvo muy pendiente de que nosotros que somos cuatro hijos terminando la licenciatura porque él lo tenía muy claro la licenciatura no la vas a poder hacer en el extranjero es muy difícil porque los países casi no otorgan becas para eso ¿sale? si logran si hay pero es extremadamente difícil si logran una beca para licenciatura sería genial tómenla pero va a ser mucho más fácil una vez que ya concluyeron su licenciatura ahí si se abre un abanico muy grande de opciones de apoyo para realizar posgrados entonces mi papá siempre nos nos motivaba para que después de la licenciatura nos fuéramos o sea decía es que te tienes que ahora también quiero aclarar una cosa cuando yo estudié la licenciatura y que me gradué en el ochenta no perdón en el noventa y uno no había posgrados de música en México simplemente en el país no existía un posgrado de música años después empezó la universidad veracruzana y luego la la UNAM en la escuela de música fueron los pioneros en los posgrados de música entonces obviamente pues no había de otra si querías hacer un posgrado te tenías que ir ¿sale? mi papá había estudiado su doctorado en física en la universidad de Yale y obviamente pues nos hacía sentir que eso era algo muy muy importante y yo por eso le agradezco mucho a mi papá que la verdad estuvo de necio porque yo decía bueno ya tengo la licenciatura pues voy a buscar trabajo no 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 mi jovencito a ver este busca opciones pero yo creo que si te tienes que hacer un posgrado y estuvo enchinchando ahora si como decimos no quito el dedo del renglón y hasta que me fui pero yo obtuve una beca de la UNAM porque di clases unos años en la UNAM y obtuve una beca muy buena muy buena por parte de la UNAM para hacer esa maestría y como les comentaba ya para el doctorado obtuve una beca para profesores de universidad que también fue genial porque pues pagaban pagaban la lo más lo más caro son las colegiaturas este que ese posgrado pues eran 300 mil pesos al año entonces pues yo yo nada más mandaba la la notificación de que había que pagar la mandaba a las oficinas de la UAC y ellos se enlazaban con PRODEP y ya pagaban la colegiatura pero pues obviamente son son colegiaturas imposibles para la mayoría de nosotros pero siempre hay opciones entonces si me permiten darles algunos consejos a nuestros estudiantes sería uno mantente motivado eso es bien importante si tú fijas como una meta hacer esto lo que necesitas es que no te vayas a desmotivar porque porque si no ya empiezas a a cabizbajear y y no le vas a echar las ganas necesarias se necesitan muchas muchas ganas para para lograrlo no porque son no nada más es que seas bueno en la escuela tienes que hacer muchas otras cosas que se conjuguen para poder lograrlo porque pues hay becas hay apoyos pero no hay tantísimos entonces hay que competir por ellos lo otro les diría las becas pues es la mejor opción no es la mejor opción porque pues te pagan te pagan eso tú tal vez desembolses para tus vuelos de avión o un poquito para manutención etcétera depende de la beca no no descarten los créditos financieros hay muchas muchas culturas en que se como se dice este bueno piden créditos financieros para poder hacer estos estudios y y luego los tienen que pagar pero muchos de estos créditos pensados para estudiantes es yo te doy el dinero tú estudia tu posgrado cuando regreses y empieces a trabajar me empiezas a pagar esos son los más los más buena onda porque entienden que pues si no tienes trabajo cómo les vas a pagar entonces te dan te dan te dan algunos de ellos estas estas opciones de ya cuando ya cuando termines por favor empieza a trabajar una vez que empieces a trabajar tú me empiezas a pagar lo que me debes a veces es la única manera de hacer un posgrado y eso lo saben en en todos estos países a veces tienen que hacer esa firma de un contrato financiero de un crédito para poder hacerlo pues no hay de otra en México como que no tenemos mucha esa cultura de de endrogarnos como decimos para poder algo así hacer algo así pero puede ser una opción yo le recomiendo mucho mantener un buen promedio ¿sale? y porque pues también ese es luego la primera traba es arriba de 8 ¿no? o arriba de 8 y medio si no pues no te dan no te dan la beca y alcanzar el nivel del idioma a donde te quieras ir pues ya empezar a trabajar en eso tener un buen inglés o alemán o francés según a donde te quieras ir en muchos países hay programas que son todos en inglés entonces si inglés es más fácil o es el que ya has estudiado por mucho tiempo pues seguirte con el inglés y algo bien importante para para hacer estancias largas o sea por ejemplo de un año o hacer un grado de 2 3 años hay que hacer los trámites empezando un año antes si no se te echa encima el tiempo y ya no lo logras entonces siempre hay que empezar estos trámites con anticipación y esa anticipación mínimo un año antes para otro tipo de estancias porque cualquier estancia yo creo que sería muy buena como hacer un diplomado o un curso de verano pues ahí ahí es menos tiempo ¿no? ahí puede ser medio año para hacer los trámites y cierro cierro con esto bueno todo lo que les he platicado pues es lo padrísimo lo padrísimo que tiene estudiar fuera y y esta conferencia no lo hago con ganas de que nos dejen abandonados aquí en la UAC muy al contrario la Facultad de Bellas Artes es hoy por hoy una de las mejores opciones para estudiar artes a nivel nacional ha crecido muchísimo y la misma UAC ahora está entre los 10 10 lugares hasta arriba de las mejores universidades del país y eso incluye las que son este privadas y las que son de gobierno entonces la UAC ahorita es una de las mejores universidades que existen en el país y Bellas Artes pues es una de las mejores facultades yo esto lo digo para que esta conferencia se me ocurrió como para tratar de motivarlos a que estudien lo mejor que se pueda su licenciatura que le echen muchísimas ganas para que tengan las mejores opciones de concursar por becas y por admisiones en estos lugares y aparte recordar que es mucho más fácil para el posgrado que para la licenciatura entonces son puras puras bondades de poder tener esta experiencia casi casi puras bondades casi puras bondades porque hay que decirlo tiene efectos secundarios el estudiar fuera sobre todo si te quedas varios años pues absorbes tanto esas culturas y esa manera de trabajar ¿no? este esa manera de entender la música que cuando regresas a tu país pues regresas con un chorro de ánimo y con mucha motivación y con ganas de hacer cosas que no existen en México o que existen poco y hacerlas padrísimo pero la realidad es otra la realidad es que la inercia del país o de ciertos lugares de donde te puedas insertar a trabajar pues resulta que no es tan fácil que tú llegues así con todo ese ímpetu y que te jales a todos los demás pues ¿por qué? ¿no? o sea también te dicen bueno ¿tú qué? la cosa es que llegas muy cambiado sobre todo si son les digo más de un año o un año llegas llegas muy cambiado con muchas ganas y y viendo la vida muy distinta muchas veces que no es tan fácil establecer los proyectos que tú quieres hacer porque regresas a otra manera de trabajar y ellos o sea estamos trabajando aquí de una manera y llega el que se el que se fue fuera y no es tan fácil que nos jale entonces eso pues uno se da de topes ¿no? yo tuve momentos desagradables por esa misma inercia que yo traía y que no me permitieron no veía yo cómo no no veía cómo cómo poder proponer cómo poder hacer proyectos y y muchos de esos se quedaron en proyectos frustrados y me me llevó muchos años entender que pues que no es tan fácil el regreso ¿no? tanto que yo propondría que estas estas instituciones que ofrecen becas para ir al extranjero también tuvieran un departamento de regreso de becarios y que y que tuvieras este muchas asesoría y que te prepararan para lo que viene porque no lo hay nadie te dice qué es lo que te va a pasar al regresar tú no lo puedes ver porque ya estás inmerso en otra realidad y entonces no te das cuenta ese es el caso no nada más mío ¿eh? quiero aclarar que conozco muchos casos de grandes músicos que regresaron a México con todas estas ganas de pues de hacer cambios instaurar nuevos programas de estudio nuevas maneras de ver la música y pues les pasó lo mismo y algunos fueron directores del conservatorio y luego ya no pudieron más o sea llegan con tantas ganas de cambiar el conservatorio nacional de música este o alguna otra institución el de Morelia ¿no? ahí fue el caso de Javier Álvarez que llega de después de estar 25 años en Alemania perdón 25 años en Gran Bretaña también y empieza a dirigir el conservatorio de las rosas y muy bien pero llega un momento en que ya el sindicato y la inercia del lugar no te permiten avanzar como tú quisieras pues muchos ahí trenan y mejor ya buscan otra opción entonces pues lo he visto en muchos casos lo he visto en muchos casos y también se me ocurrió que sería bueno que yo les platicara eso para que también estuvieran preparados ¿no? para algo así muy bien pues pues muchas gracias ahí concluimos les agradezco mucho y y este pues estoy abierto a cualquier comentario duda que pudieran tener pero muchísimas gracias por su atención pues muchísimas gracias a ti doctor Mauricio por esta magnífica magnífica plática que nos diste sobre todo bueno coincidirán conmigo quienes hemos estado escuchando que nos muestras un mundo y nos muestras las carencias que tenemos de pronto y nos muestras alternativas o una solución ¿sí? entonces esto es padrísimo van saliendo ya los comentarios y este pues lo más importante aquí es lo que ustedes opinen vamos Selena si gustas abrir tu micrófono por favor y compartirnos hola este yo tengo una pregunta que no sé si el doctor nos pueda compartir qué es más fácil solicitar becas para Europa o para Estados Unidos porque Estados Unidos son como muy muy especiales para para moverse yo tuve la oportunidad de viajar a Italia a ser un diplomado en realidad en comedia del arte y me resultó muy fácil pero bueno era un diplomado no era como un posgrado como tal entonces no sé si el maestro pudiera ayudarnos con esa pregunta depende mucho de cada institución o sea no te podría yo decir no creo que haya una regla de ese tipo porque depende de la institución a la que quieres llegar cuáles son sus parámetros de admisión sus criterios pero yo yo recomendaría buscar una una institución donde tú te sientas cómoda donde sientas que vas a aprender mucho pero que no sea una institución donde pues que no sean muy payasos que te vayan a poner trabas y trabas y trabas este y te hagan sentir mal también entonces depende mucho de la exploración que tú puedas hacer pero no creo que haya una diferencia de Europa a Estados Unidos este la la diferencia que yo sí noté de Europa a Estados Unidos es que en Europa cuando ya tú tú eres un estudiante graduado eso quiere decir ya terminaste la licenciatura ¿no? te toman como un adulto responsable que se va a encargar de su propia educación ¿vale? no van a estar tras de ti como estamos un poquito acostumbrados oye a ver cómo vas con tu tesis a ver cuéntame qué problemas tienes entonces pues muchos de nosotros a la mala aprendimos que en Europa es con tu asesor es este bueno pues nos vemos en dos meses cuando tengas algo y y este y ya no te dice más pero si en esos dos meses llegas y no tienes algo considerable te va a ir muy mal o sea depende mucho de ti tú tienes que ser muy responsable de lo que hagas eso sí lo noté un poquito pero es a nivel posgrado a nivel licenciatura es igual nos los cuidan igual son todavía estudiantes que están aprendiendo a gestionar su propia educación pero a nivel posgrado si hay si hay esa diferencia este pero también una de tus de tus criterios a decidir esas cosas es qué tan lejos quieres estar de México también porque luego a lo mejor si quieres venir en Navidad o este en verano y te va a costar mucho más caro de Europa no esas son cosas cosas a considerar yo creo pero en Estados Unidos hay tantas instituciones que siempre puedes encontrar una que sea muy buena para ti no creo que haya tanta diferencia muchas muchas gracias nos pregunta Ricardo Ibañez y bueno paréntesis rápido pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o pueden ir levantando su mano virtual tenemos un ratito para hacer un intercambio circular de ideas Ricardo Ibañez nos pregunta después de regresar del extranjero sería fácil insertarnos en el mercado laboral este pues o sea bueno si traes un grado un posgrado eso te abre muchas puertas si traes un posgrado te abre muchas puertas este yo yo llegué a Querétaro con una oferta de trabajo en la escuela de la ordería yo soy de la ciudad de México pero ya no quería yo regresar a la ciudad de México y entonces vi una gran opción llegar a Querétaro y entonces de Nueva York este estuve en conversaciones y me ofrecieron un una chamba cuando llegué este los fui a ver hubo una reunión y me dijeron que cree maestro que esa chamba que le ofrecimos no se la vamos a poder dar porque se acaba de reintegrar una maestra que estuvo fuera pero ya era de nosotros y ya no hay chance imagínense yo organizo todo para venirme a Querétaro con chamba ya llego y me dicen no tienes chamba yo tenía una prima que trabajaba en el TEC de Monterrey y me dice supo de lo que me pasó y me dice ven al TEC de Monterrey para que hables con la persona encargada de culturales de cosas culturales pues estaba apantallada nada más de saber que yo estudié en Nueva York o sea yo no le dije nada ella solita creyó que tal vez había trabajado en este en obras de teatro de Broadway y cosas así ella solita nada más de ver de Nueva York entonces por lo menos en esa época cuando yo regresé en el 97 este eso estaba a mi favor el que si te abre puertas el saber que estuviste en un lugar importante a ella no le importaba mucho si tenía posgrado le importó que yo hubiera estado en Nueva York porque en el TEC de Monterrey tienen muchos ensambles de jóvenes que hacen teatro y musicales los musicales era lo que más le interesaba que yo pudiera dirigir musicales y entonces este me dio el trabajo así inmediatamente entonces este creo que sí que tienes mucho tus chances de conseguir trabajo pues suben exponencialmente cuando vienes de un lugar acreditado así con cierto prestigio va a suceder es mucho más fácil este y también y luego del TEC de Monterrey entré ya a la Facultad de Bellas Artes que estaba el maestro Roberto González como director y también él él pues les platicaba a todos no es que yo era maestro el maestro Beltrán viene de Nueva York y trae un chorro de conocimiento y no sé qué y pues entonces este eso sirvió a mi favor desde luego ¿no? desde luego no tuve que hacer gran cosa te quiero decir este sí sí muchas gracias pues en lo que van saliendo preguntas o comentarios yo quisiera este poner un elemento más sobre la mesa pidiéndole al doctor Beltrán su opinión al respecto en mi opinión en mi caso personal y tengo que ser ahorita muy cuidadoso con lo que diga porque en realidad todos los trabajos son sí todo trabajo digo todo trabajo legal es honroso pero lo que yo me di cuenta cuando estaba terminando mis estudios en los Estados Unidos es que compañeros que tocaban mejor que yo no tenían trabajo como músicos sí vendían cuerdas en tiendas de instrumentos este algunos estaban en estos negocios de llevar y traer pianos sí entonces a mí la impresión que me quedó es que México es un país muy noble es un país muy noble y que podemos hacer muchas cosas en México y que si de pronto somos un poco este perspicaces podemos tener lo mejor de los dos mundos puedes ir allá y aprender a hacerlo muy bien y de pronto dices bendito sea Dios que soy mexicano y que mi casa y mi familia esté en México porque en México de veras con todo lo que se ha contraído de la de la cultura este sigue siendo un un paraíso y prueba de ello es que hay un montón de extranjeros tocando en las orquestas aquí ahora sí que por algo será quisiera yo pedirle al doctor su opinión al respecto y sigo animándolos a que levanten su mano no tiene que ser una pregunta puede ser un comentario o escribirlo en el chat y lo vamos leyendo sí yo creo que sí también los exhorto a que podamos tener así una una platiquita informal y se animen y a decir cualquier cosa y lo comentamos este pues sí yo tú ahí sabes más que yo porque yo no me manejo en el ambiente de los ejecutantes Alonso pero este sí puede ser que México es un país noble en cuanto a sus oportunidades de trabajo es más fácil hacer trabajo pero también muchos de esos trabajos la mayoría no son bien remunerados esa es también la otra cosa este y en estos lugares vaya en el metro de Nueva York en el metro de Nueva York también se ponen a tocar gente ahí o sea yo vi un chamaquito de tendría 14 años era un ruso tocando la este el tercer movimiento de claro de luna de Beethoven impresionante así con su tecladito que se le movía todo este se llevan una lana o sea la gente va ahí y da mucho dinero o sea él estaba unas horas ahí y se llevaba cientos de dólares eso en el trabajo informal pero el trabajo formal es muy bien pagado el trabajo formal pues es es muy bien pagado también recuerdo en Nueva York este haber aprendido en ese entonces que todas las obras de Broadway todas todos los musicales por ley deben tener músicos tocando en vivo eso eso lo consiguió los el sindicato de músicos hace muchísimos años y tienen que estar tocando en vivo entonces esas son cosas que a lo mejor también bueno medio se replican aquí un poquito pero estaban muy organizados y este y eso te da seguridad o sea ellos ven la manera de tener seguridad laboral haciendo esas cosas y que no pongan una grabación y les quite chamba pero sí pues no sé coincido que con Alonso siempre hay trabajo para el músico en México yo creo que sí tenemos que aprender a mejorar bueno yo sé del doctor Alonso que pues bueno tenía unas chambas buenísimas ¿no? yéndose de gira ¿verdad? con creo que Lucerito y otras personas pues eso ese es un nivel muy alto a nivel así más tranquilo creo que tenemos que aprender a mejorar la manera en que cobramos o sea debemos debemos cobrar bien el problema es que siempre hay alguien que va a cobrar bastante menos que nosotros y entonces echa a perder todo pero esas uniones como lo que yo les decía de los músicos de Broadway son lo que lo que siento que yo lo que vi que faltaba en México falta mucho eso si hay compañerismo en ciertos sectores eso claro que hay pero al nivel más general muchas veces acabamos rascándonos con nuestras propias uñas y viendo cómo obtenemos el mejor beneficio pero yo creo que eso es algo que yo siempre he pensado ponernos de acuerdo todos para que el trabajo que hagamos de músicos esté bien remunerado porque nos toma muchos años obtener las habilidades para lo que hacemos muchos años y esfuerzo a veces más años que un médico o igual entonces falta un poquito eso pero pero sí coincido un poquito con lo que dice Salón muchísimas gracias doctor abonando rapidísimo antes de escuchar a Edgar y también tenemos ya una pregunta de Gonzalo en el chat es curioso en el metro en Nueva York y en el metro en París hay audición es decir una vez al año hacen audiciones y sobre todo es para mantener un nivel pero también eso nos hace marca de que en México tenemos una deuda con el artista ambulante por ejemplo en Nueva York en Times Square hay un señor que baila con una salsa con una muñeca y tiene quien saque tantas décadas haciéndolo y es una cosa increíble y te acercas y es una muñeca con la que está bailando salsa vamos a escuchar a Edgar por favor hola ¿me escucha bien? sí adelante hola maestro pues primero que nada muchas gracias le agradezco mucho bueno creo que hablo por todos le agradecemos mucho lo que nos comentó es muy importante y para mí es un tema inclusive mucho más importante dentro de mi carrera es un tema que me interesa muchísimo y le agradezco muchísimo todo lo que nos comparte tengo dos preguntas que le podría hacer la primera sería si es fácil después de realizar sus estudios en el extranjero es fácil quedarse un tiempo o sea es relativamente fácil quedarse después de realizar los estudios quedarse un tiempo o cómo uno como persona puede quedarse en el lugar donde donde hace los estudios y la segunda sería un poco no sé si esta pregunta sea como un poco pesimista o algo así pero ¿por qué la gente suele regresar? o suele pues sí ¿por qué la gente regresa al lugar de donde vino? o sea me pregunto si es forzoso el regreso o o si no logro comprender muy bien por qué la gente regresa estando en un lugar tan posicionado como como es por ejemplo Estados Unidos o o cualquier otro lugar donde esté muy apoyado el arte y la cultura ¿por qué es el regreso? ¿por qué sucede? ok muy bien gracias Edgar a ver contestando a la última pregunta hay becas por ejemplo la que yo tuve de la UNAM para hacer la maestría claramente decía cuando cuando dejes de estar ahí debes de regresar ¿por qué? porque pues tu país está invirtiendo está invirtiendo recursos enormes para que tú te prepares mejor pero lo hace para que este tú contribuyas a que México en tu ambiente este avance más y tenga todas tus experiencias entonces pues hay una inversión cuando son becas de tu país este así tiene que ser también la de PRODEP o sea la de PRODEP tú eres profesor de tu universidad y pues tienes que regresar es muy importante para para esas becas que regreses porque vas a contribuir con los alumnos pues todo lo que aprendiste y que les costó un no sé millones ¿no? o sea millones que tenerte este hay otra y hay gente que al final decide quedarse contra todo esto ¿no? o sea saben que firmaron un convenio donde tendrían que regresar pero si les surge una opción de quedarse pues ahí eso se llama fuga de cerebro porque se hablaba mucho en el ambiente de la investigación de la ciencia sucede eso se van a Princeton se van a Yale a Harvard y algunos pues no regresan sobre todo cuando obtienes un trabajo ya acabas de estudiar y te ofrecen trabajo ¿vale? entonces pues ahí la piensas bien o sea ¿qué prefiero? meterme en una bronca con quien me dio la beca ay pues se la puedo pagar porque se la voy a pagar de regreso después de unos años que yo esté trabajando aquí ¿no? o sea esa es una pero este el que regreses o no pues depende mucho de ti depende mucho de 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 si tienes opciones para quedarte o no o si tienes opciones suficientemente buenas si no pues este tal vez te conviene regresarte ahora acuérdate que tú eres serías extranjero en ese lugar ¿no? tienes una visa de estudiante esa visa expira en el momento que tú te titulas ahí te dan unas semanas para que hagas tus chivas y lo lo lógico es que te regreses a menos que te encuentres un trabajo y entonces tramites una visa de trabajo este estoy hablando más de Estados Unidos que ahí yo lo viví cada país tiene sus maneras pero entiendo que así sería si eres estudiante este tu visa solo te avala para cuando estás estudiando y ya que acabaste pues te regresas en Nueva York yo me pude quedar un par de años más porque si yo empecé a obtener trabajo cuando estaba terminando la maestría sin querer me cayó un trabajo de musicalizar una obra de teatro fuera de Broadway yo yo no hice Broadway aunque trabajé con un ingeniero de sonido de Broadway que inventó una consola él fue el inventor de una consola que podían programar para que se moviera sola en determinados momentos él fue el inventor de eso y se las vendía carísimas etcétera se llama Bernard Fox pero yo no trabajé en Broadway me cayó esa chamba de teatro lo hice suficiente bien y me cayó otra y otra y otra y otra y luego ya pude tramitar una visa de trabajo con una compañía de teatro tramitada con un abogado y todo bien hecho entonces si haces eso pues te quedas pero también fíjate que pasaron los años y la verdad yo no ganaba lo suficiente para tener una vida estable entonces si llega un momento en que ya empecé a pensar yo creo que me regreso porque si no consigo un trabajo mejor pagado pues creo que me conviene más regresarlo aparte tenía el compromiso de la UNAM que ese sí pues no quería yo fallar pero pero me puede quedar dos años y fueron muy padres poder poder trabajar entonces pues depende mucho depende mucho yo creo que es bien importante que si te vas a estudiar fuera luego luego durante la carrera pero sobre todo al final estés este estés realizando trabajos y si haces uno bien te van a recomendar con el siguiente y si lo haces bien se sigue recomendando hasta que salga el que estás buscando o el que esté mejor pagado yo considero eso muchas gracias muy brevemente abonando a lo que dice el doctor antes de que leamos la la pregunta que está en el chat hay dos preguntas en los estados unidos tienen un programa que se llama practical training entonces cuando terminas tus estudios te dan dos años más de visa e incluso puedes trabajar legalmente entonces hay gente que si se queda un par de años a vivir la experiencia me permito decir mi caso mi caso personal cuando terminé mis estudios ya tenía una invitación para tocar yo en la filarmónica de acapulco entonces tenía dos opciones o estar vivir tocando sinfonías en la filarmónica de acapulco y lo voy a decir con todo respeto o estar haciendo hamburguesas ahí en boston entonces por eso es que muchos por eso es que muchos regresan pero bueno aquí nos escribe Gonzalo a usted le afectó de alguna manera el choque cultural o del lenguaje al momento de estudiar en el extranjero en el lado del lenguaje me refiero a diferentes términos al expresarse o términos para referirse a diferentes conceptos vaya que si Gonzalo vaya que si según yo yo sabía inglés o sea yo sabía inglés y saqué el TOEFL un TOEFL el examen este con un puntaje muy alto porque era requisito entonces pues yo sabía inglés según yo pero ya cuando estás ahí y escuchas por primera vez una clase con tecnicismos de música en inglés pues es otra cosa vaya me hacía yo bolas con con los nombres de las notas porque ya ves que les dicen con como letras entonces ay yo ya ay ay y era a ver y es ay es que y en lo que yo estaba tratando de de entender eso pues el el profesor ya estaba en otra cosa entonces al inicio fue complicado si fue complicado o sea y pero yo lo que hacía es meterme repasar mucho los los apuntes repasar mucho el material en la biblioteca este mira lo que pasa es que estás en un ambiente donde todo mundo está chambeándole durísimo todo mundo está en la biblioteca es una tristeza que las bibliotecas cada vez este son menos un lugar de trabajo porque siempre es mejor ver una partitura en físico que en pdf eso no hay de otra digo es práctico pero es práctico ver el pdf pero no hay como ver o un manuscrito o un facsímile el caso es que pues yo y mis compañeros estábamos mucho en la biblioteca entonces yo tenía que hacer como trabajo doble para entender las clases en inglés al principio ya después de unos meses pues ya ya le agarré la onda pero si si es es complicadón este en la licenciatura con el doctor Obregón a veces tratamos de darles algunas clases con con términos de música en inglés o sea siempre cuando nos acordamos es 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 importante que todos ustedes eh aprendan los términos de la música en idioma inglés porque los van a estar leyendo los van a estar oyendo en videos y algunos de ustedes los van a estar oyendo en clases masterclases o cursos entonces pues si si fue fue distinto eh perdón fue fue complicado al principio pero luego ya ya le agarré la onda muy bien si gracias y brevemente abonando uno de los días más estresantes de mi vida fue cuando en el primer día de clases en la universidad allá en Yale nos juntaron a todos los alumnos en un auditorio para decirnos cómo dar de alta las materias y yo no entendía nada si ya había si ya había probado el Teufel ya me habían aceptado ya había entrado entonces hablaban hablaban y te empiezas a angustiar y se te calienta la cabeza y sales y te dan ganas de llorar y rezarte corriendo pero ahí empieza el shock que seguramente este pues el doctor Mauricio en su momento habrá tenido su historia y pues igual compartirá nos escribe Mauricio Rosalino y nos dice buen día doctor ¿se puede trabajar mientras se está estudiando en el extranjero? Como todo en esos programas así muy fuertes fíjate que voy a aprovechar tu pregunta para decir esto aprendí también algo cuando entras a una escuela de buen nivel o de alto nivel este no es fácil entonces te hacen muchos exámenes de admisión tienes que tener el dinero para pagarlo y bueno pero una vez que te aceptan para ellos tú eres un recurso muy importante como dicen en inglés asset para ellos eres alguien muy importante o sea todos los estudiantes así te lo dicen tú ya entraste ahora vamos a cuidar de ti porque nos interesa mucho tu formación y que salgas bien preparado y que pongas también en alto nuestro nombre entonces este yo sentí eso ¿no? cuando en los dos lugares donde estuve pero sobre todo en la maestría porque les decía yo que en el doctorado ya te sueltan y ya o sea si bravo entraste pero ahora chambea tú por tu lado pero en la maestría en Estados Unidos todavía era mucho de de eso de que te hacían sentir como que eras alguien muy importante no eras el mexicanito nada más ahí que llegó ni era el chinito ni era el coreanito todos éramos muy importantes y eso te lo hacen sentir tanto que yo tenía una amiga en la universidad de columbia también en posgrado ella estudiaba literatura y me contaba que en la universidad de columbia incluso si se te caía un botón del pantalón de la blusa lo que sea había alguien que iba a tu a donde a tu donde estabas viviendo y se encargaba de ponerte el botón alguien alguien de la universidad o sea tú no tenías que hacer absolutamente nada más que ponerte a estudiar entonces esa es la premisa un poquito te cuidan muchísimo te solucionan todo lo solucionable y a cambio lo que quieren es que tú seas un estudiante de tiempo completo entonces ¿cuánto vas a trabajar extra que no te quite tiempo para ser estudiante de tiempo completo ese es ahí el asunto que normalmente ellos mismos te dan trabajitos así de 10 horas a la semana en la biblioteca o en la cafetería o lo que sea pero no te dan muchas horas porque lo que quieren es que estés practicando el piano estés componiendo y estés en la biblioteca lo más que se pueda porque entonces ya es recíproco el interés entonces siempre va a haber trabajitos las mismas universidades les ofrecen trabajos a los estudiantes pero de pocas horas pocas horas entonces quería comentar que me llegó un email de un chico que quiere ingresar a la carrera de composición él está en Tamaulipas entonces él pensando para el 2022 me dice me quiero mover de Tamaulipas a Querétaro y pensaba yo tener un trabajo de tiempo completo toda la mañana porque veo que su licenciatura es en la tarde entonces empiezan a las 2 ¿verdad? me pregunta empiezan a las 2 de la tarde para yo ya ir consiguiéndome mi trabajo de tiempo completo toda la mañana y pues le tuve que decir bueno no no creo que vas a tener que replanteártelo porque necesitamos que tú seas también estudiante de tiempo completo no vas a poder trabajar todo 40 horas a la semana es un chorral no vas a rendir entonces son las cosas a la mejor que yo también aprendí de ver eso allá este que realmente eres un estudiante de tiempo completo y ni te cuesta trabajo porque ves a tus compañeros haciendo lo mismo nadie está echando la flojera nadie nadie porque te cuesta un dineral estar ahí entonces todo mundo está trabajando y aprovechando al máximo entonces como nadie nadie echa la flojera pues no se te contagia al contrario te motivas con todos los demás todo el mundo está estudiando entonces pues sí la respuesta sería sí claro hay muchas posibilidades de conseguir trabajo pero te recomiendo que sean pocas horas o sea medio tiempo así 20 horas puede ser yo en la licenciatura cuando entran nuevos los de nuevo ingreso les digo máximo 15 horas trata por favor este y lo he visto cuando le meten más horas de trabajos pues se empiezan empiezan a bajar empieza a bajar el rendimiento muchas gracias doctor maestro guillermo vargas por favor si gustas abrir tu micrófono y compartirlos muy buenas tardes buenos días a todos doctor este me emociona mucho escucharlo usted fue mi maestro en el 2000 me acuerdo 2001 no recuerdo exactamente yo desde que lo conocí en la clase siempre dije el maestro tiene algo tiene algo diferente a a los maestros que comúnmente se tienen ¿no? y pues en aquel momento yo no no lo conocía mucho y la verdad es que me llama mucho la atención esas esas habilidades o actitudes no sé cómo llamarle o esos valores que con los que cuenta respecto a esa perseverancia la constancia que es muy necesaria creo yo para poder lograr además de todos los apoyos que nos ha compartido ¿no? la parte de las becas y eso que son súper importantes pero esa parte de la tenacidad de la de la constancia y la perseverancia para poder terminar y superar toda adversidad adversidad que se presenta es es fundamental me parece en un estudiante ahora pues usted maestro que de la cual de lo cual podemos aprender todos mucho ¿no? me parece sumamente importante porque efectivamente hay tantos factores que que inciden en no poder llevar una carrera de manera como dice como estudiante de tiempo completo y entre y bajo ciertas condiciones que a veces no son las más favorables ni personales ni familiares ni ni de la misma escuela ¿no? y a veces ni el instrumento tienes etcétera ¿no? este pero a mí de verdad eso es algo muy valioso que creo yo pudiera motivar mucho a los docentes a los estudiantes que están en este momento cursando su carrera pues para continuar y no desencantarse ante estas situaciones que a veces son difíciles ¿no? y bueno una sí dos preguntas ante este desencanto de las diferencias abismales la voy a poner aquí en el chat de estas diferencias abismales entre México y otros países me pregunto cómo evitar ese desánimo ¿no? esa desmotivación y ni se diga la fuga de los talentos ¿cuál sería su opinión al respecto? y ante este ante su regreso pues ya que dice tengo que regresar a México y demás con esas experiencias desagradables que se topó las condiciones del país la cultura o anticultura quizás a veces de que se presenta ante ciertas responsabilidades ante las personas etcétera ¿qué hizo para levantarse de esa experiencia quizás tan frustrante ¿no? es muy importante saberlo porque creo yo que a muchos de nosotros tanto como docentes o como estudiantes que puede abonarnos para motivarnos y para aprender de ese esfuerzo que se requiere para poder salir adelante porque no todo como lo dije usted no es no todo es muchas gracias y felicidades por la conferencia doctor muchas gracias Guillermo se te andaba atrabando un poquito el micro ya al final pero solo al final entonces si escuché todo este bueno la motivación si es algo es algo bien curioso ¿no? la motivación es que es algo personal y normalmente yo también a mis alumnos les digo trata de motivarte mantente motivado ahorita todo el 2020 pues nos ha puesto a prueba en eso ¿no? porque estaba todo el mundo estaba muy motivado y esto ha dado al traste y bueno pero te pone a prueba y tienes que tienes que sobrellevarlo y tienes que ver que esto va a terminar y que y que vas a poder hacer las cosas que te propusiste yo les digo también a los alumnos de mi licenciatura que son héroes son héroes por no darse de baja durante la pandemia porque a pesar de las circunstancias están aprendiendo un chorral de cosas un chorral hemos visto la manera de poder resolver el asunto de las clases de la mejor manera el que quiere y se vuelve responsable de su de su educación fíjate tuvieron que crecer mucho más rápido nuestros estudiantes en este 2020 tuvieron que crecer como responsables de su educación quienes lo han logrado este no van a tener ningún problema porque no perdieron tiempo y van a graduarse y van a tener trabajos y todo bien pero si hubo quien no no pudo por cuestiones de su casa o emocionales y pues es bien difícil o sea cada cabeza es un mundo cada hogar es distinto y pobres algunos si tuvieron que darse de baja entonces la motivación pues creo que es algo muy personal pero no sé yo lo que hacía es como tener una meta siempre me imaginaba metas hacía muchos años y ahí las guardaba en mi mente y de repente las repasaba ¿no? al irme a dormir no pues yo quiero yo quiero hacer esto yo quiero lograr esto este y eso a mí a mí me funcionaba ahora yo lo que hago también con todos los estudiantes que llegan es escribe tus metas a futuro y y las revisamos a varios años este cuáles son tus metas a futuro y eso de escribirlas ayuda mucho a que las tengas claras a que las tengas claras y las recuerdes y las estés repasando ¿sale? entonces siento que eso eso puede ayudar pero bueno pues la motivación también o sea no vivimos en México es un gran país ¿no? o sea tenemos muchas cosas o sea esto que estamos haciendo aquí es porque nuestra facultad nuestra universidad y nuestro país es grande ¿sale? y también ni en Estados Unidos ni en Alemania ni en Gran Bretaña todo es miel sobre hojuelas tienen sus broncas enormes tienen broncas enormes que nosotros no tenemos tenemos otras pero no las que ellos tienen algunas ¿no? entonces así desmotivarse de nuestro país tampoco creo que sea sea eso ahora yo yo también siempre decía bueno cuando regrese a México me gustaría hacer cosas nuevas y apoyar en esto bueno entonces ahí viene lo otro que preguntamos bueno ¿cómo le hizo? pues es que bueno ¿cómo le hice? bueno no pero tienes que saber que yo tuve descalabrosos muy grandes en la universidad digo quienes conocen más de mis años acá lo saben perfectamente ¿sale? entonces al final tienes que sobreponerte y lo que yo aprendí es que contra la inercia de las cosas no hay manera no hay manera rápida hay manera más lentita pero rápida no hay entonces contra la inercia de cómo se mueven las cosas normalmente tú no puedes llegar y cambiarlo entonces a lo mejor me tardó muchos años y descalabros aprender eso la inercia que tienen las cosas cuando se trata de cientos de personas o miles de personas pues no lo puedes cambiar tú ni por qué tendrías que ser tú ¿no? entonces fíjate es la misma inercia de cuándo vamos a estar vacunados pues es que no es tan fácil ¿no? 127 millones de personas y cómo cómo y entonces lo que sí no apruebo es que digan no todos vamos a estar vacunados para abril y no es imposible o sea como que la misma gente no toma en cuenta la inercia de las cosas entonces a nivel de lugar de trabajo pues sí me pasó eso y todavía algunas cosas me pagan pero ya me lo tomo más a la ligera la verdad o sea sí he aprendido me lo tomo más a la ligera y ahí hay cosas que digo bueno esto no lo pude lograr no ahorita a lo mejor más adelante pero ahorita no porque no están dadas las condiciones entonces tienes que aprender también a si están dadas las condiciones eso es lo que yo no sabía yo pensé que estaban dadas las condiciones para muchos cambios cuando yo regresé y no están no tenían por qué el que había cambiado era sobre todo yo 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 no estaban dadas las condiciones pero esas condiciones luego se van dando entonces por eso yo insisto mucho en eso que veamos que la universidad que teníamos cuando yo entré en el 97 es muy distinta muy muy distinta afortunadamente a favor a lo que es actualmente tan solo en broncas políticas era insufrible lo que sucedía en los 90 y 2000 principios ahora esa politización de la universidad ha disminuido y eso si se lo debemos a un gran rector que fue Gilberto Herrera despolitizar los asuntos de la universidad y en nuestra facultad se lo debemos al doctor Eduardo Núñez entonces pero ni Gilberto Herrera ni Eduardo Núñez en el 97 hubieran podido cambiar todo eso también ellos tuvieron que esperar el momento adecuado ¿sale? y ese pues había que esperar y hacer hacer tus tus intentos y hacer lo que tengas que hacer pero no eran las condiciones bueno espero haberte contestado más o menos ahí muchísimas gracias muchísimas gracias pues pasamos a los avisos parroquiales para después pedirle al doctor Mauricio que nos dé un último mensaje final de su pues de su plática tan padre que nos está ofreciendo perdón que están viendo mi escritorio pero aquí tenemos las conferencias que vienen entonces el el maestro José Luis Bautista que está aquí con nosotros y que siempre agradecemos no sé si alcanzan a ver si alcanzan a ver si gracias entonces el miércoles 12 de mayo a las 10 de la mañana si nos va a hablar sobre educación auditiva para el aquí y el ahora si el maestro José Luis Bautista en este mismo Zoom miércoles a las 10 de la mañana y tenemos también tenemos pronto bueno ya cercana otra conferencia del maestro Israel si esto es el 19 de mayo sería una semana después si este y nos va a hablar sobre la marima en chapas evolución y desarrollo musical entonces bueno pues son conferencias que vienen y que estamos este pues es de lo que se puede hacer ahorita y lo estamos haciendo con mucho gusto y agradeciendo la presencia de todas todos ustedes de nuestros maestros la maestra Laura el maestro José Luis Guillermo siempre el doctor Mauricio Beltrán y pues todas y todos ustedes que están aquí acompañándonos entonces pues le pedimos al doctor Mauricio dándole las gracias por estas palabras tan importantes que nos estuvo transmitiendo durante dos horas que nos regale un mensaje final por favor doctor gracias Alonso bueno primero felicitarte a ti por esta esta organización estas conferencias o pláticas o lo que sean son bien importantes y como dice es lo que podemos hacer ahorita y realmente se pueden aprender un chorro de cosas entonces es bien bonito ver que que siempre hay hay mucha gente aquí entonces pues yo les agradezco a todos que el que se hayan desmañanado los que no acostumbraban pararse tan temprano pues que nos hayan acompañado de veras fue muy bonito para mí ver tanta gente ver a mis colegas maestros y maestras se los agradezco mucho y también a tantos estudiantes y gente creo que hay gente que es fuera de la de la universidad también hay también hay algunos por ahí si hay gente del conservatorio José Guadalupe Velázquez pues este muchas gracias por estar aquí porque yo los invité también y pues nada más agradecerle sobre todo a mis alumnos que hayan canjeado su clase de deporte por esta plática de veras significa mucho para mí se los agradezco mucho y espero haberles dado alguna información que pueda ser útil en algún momento de de sus carreras este y nada más pues que tengan muy bonito día y muchas gracias de veras por estar aquí muchas gracias doctor Mauricio que Dios te bendiga y a cada uno de ustedes y que estén muy bien cuídense mucho y este pues estamos listos para la siguiente ocasión que estén muy bien muchas gracias gracias